Paso básico 1, 2, 3, patada 1, 2, 3, patada 1, 2, 3, patada 1, 2, 3, patada Derecha, izquierda, derecha Patada con la izquierda Izquierda, derecha, izquierda Patada con la derecha Y así sucesivamente Se repite cuatro veces Después A un lado y otro cuatro veces más Y después cuatro desplazamientos a la izquierda Y cuatro desplazamientos a la derecha En el siguiente tiempo Se gira un cuarto de vuelta a la izquierda Y se repite la secuencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!